Se trata desde, seguramente desde muchos años atrás, creo que es hasta el siglo XIX y hasta la actualidad siempre está en boga ese tema de analogías. Entonces hoy vamos a ver este tema bastante interesante y que seguramente ustedes cuando han revisado su módulo un poquito están en el tema de cómo hago estos ejercicios. Entonces hoy ya vamos a ver cómo proceder en el desarrollo de sus ejercicios para su mejor comprensión y ustedes tengan una noción, una base del tema que se desarrolla. Y en función de eso, pues seguramente hacer ejercicios, practicar, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase con este tema de analogías. Bueno, en forma referencial vamos a indicar que analogías es básicamente un, es un tema de relación, ¿no? Es decir, vamos a encontrar palabras base, que se llaman de esa manera, o premisas, en la cual va a existir cierta relación, obviamente una relación lógica, ¿correcto? Por ejemplo, acá como introducción vamos a indicar fútbol es a deporte, ¿no? Fútbol es a deporte. Entonces si tú analizas entre fútbol y deporte, ¿qué relación existe? Tenemos que encontrar alguna relación. En este caso podemos decir, por ejemplo, que el fútbol es la parte, no es una partecita, del deporte que es el todo, ¿correcto? Bueno, habría esa relación, ¿sí chicos? Entonces una relación de parte de todo. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de relación, no siempre va a ser parte de todo. Puede haber sinonimia, antonimia, elemento conjunto, causa-efecto, intensidad, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, acá tenemos otro cuadro comparativo, cuando dice así como coronavirus, ¿no? Bueno, esa pandemia como pasa el 20-21, es parte también, parte, ¿sí? Y la pandemia sería el todo, ¿correcto? La pandemia es el todo. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ir viendo esa relación. Bien, seguimos acá, ¿ya? No se oye muy bien, profesor. A ver, ¿se escucha mi audio, chicos? Por favor, me confirman, veo acá mi... Sí, profe. Sí, profesor, se escucha. Se escucha, ¿no? A ver, hija, alguien que no me está escuchando, lo que te voy a pedir, hija, debe ser tema de la conectividad. Yo no escucho, me escucho entreportado, profesor. ¿Será que vuelvo a salir? Sí, hijita. ¿Que salgo y vuelvo a entrar? Sí, luego ingresas. Ojalá que se recupere ahí la línea, ¿ya? Igual, si hay conterte de mitad, o sea, algo que no están escuchando, igual lo dicen que nosotros escuchen. Ok, gracias. Bueno, entonces decimos que cuando vamos a definir la palabra analogía, en este caso vamos a indicar que proviene del griego, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Ana, analogías, y el término logos, ¿no? Ana es comparación y logos es razón. Vamos a indicar entonces que analogías es la razón de comparación. Vamos a comparar de una forma lógica, razonable, dos términos en este caso. Entonces definimos, sería de esta manera, es una comparación entre objetos, conceptos o experiencias, ¿no? Aquí tenemos el ejemplito de la estructura. A es a B, esto sería como par base, ¿correcto? Y vamos a tener, por lo común, cuatro o cinco alternativas. Por lo común, solamente un par análogo, que es la respuesta, se llama así par análogo. Y los demás son distractores que, de alguna manera, su intención de estos distractores es hacer confundir al estudiante, ¿no? Bien, acá tenemos ya en forma literal cómo es analogías. Seguramente ustedes también en su módulo han encontrado ejercicios de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso, en primer orden, tú como estudiante? Primer paso es reconocer el par base. O sea, ¿qué relación existe entre ala y avión? Tienes que identificar, ¿ya? ¿Qué relación hay entre ala y avión? Bien, en este caso vamos a indicar, por ejemplo, ojo, ala, estos dos puntitos que vemos acá, se lee como es a. Y estos cuatro puntitos se lee con el término como. Vamos a decir, ala es avión, como perro es la cola, raíz es el árbol, pico es la ave, timón es la bicicleta, cohetes, helicóptero. ¿Correcto? Entonces, aquí la clave, chicos, es identificar el par base. ¿Qué relación existe en el par base? O sea, entre ala y avión. Entonces, tú ahí, fácil, analizas, ¿no? Ala, avión. Aquí podemos encontrar lo que hemos visto en la anterior. Ala es parte, ¿correcto? Y el avión es el todo. Sí, chicos, el avión es el todo. Es decir, podemos indicar en este caso que el ala es parte del avión. O si no, el avión tiene su ala. ¿Correcto? Ya, en ese orden, aparte todo. A ver, analizamos. Perro es parte y la cola es el todo. ¿Verdad o falso? ¿Falso? Claro, falso. ¿Sí? Falso. La A no es respuesta. ¿Correcto? La A no es respuesta. Descartado. ¿Qué dice la B? Raíz es árbol. ¿Puede ser respuesta o no? Sí. 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 Sí, debe ser claro. Raíz es parte del árbol. Sí, puede ser, ¿ah? Vamos a ver. ¿Pico es parte del ave? Sí. Sí, puede ser. También. Sí, puede ser respuesta. ¿El timón es parte de la bicicleta? No. No. ¿Qué dice? ¿La bicicleta tiene timón o no? Sí, sí, sí. ¿Pero el carro puede tener timón también? Claro, el carro también tiene timón. La bicicleta tiene ese timoncito, ¿no? Puede ser respuesta. ¿El cohete es parte del helicóptero? No. 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 No tiene timón. Entonces, como pueden ver, chicos, acá tenemos tres posibles respuestas. Tres respuestas. ¿Profe, las tres son respuestas? No. No, solo nos debemos quedar con uno. A ver, chicos, comece a ojo de un cubero. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? ¿La B, la C o la D? A ver, ¿cómo dice? Probando. Dígame. La C, profesor. La C dice Surma. ¿Qué dicen, chicos? Noé, ¿qué dices tú? La B, profe. La B, dice Noé. ¿Alguien más? Vamos, participamos, chicos. Estamos entrando. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe que no lo entendí. Yo tengo problemas. No escucho bien. Muy bien. Voy a repetir, ¿ya? Voy a repetir. Aquí hemos visto el par base que es ala avión, par base. Hemos dicho que ala es parte del avión. ¿Correcto? Ya. La respuesta también debe ser parte de todo. Y ahí con vuestros compañeros ya hemos analizado. La A no puede ser porque perro no es parte de la cola. Tampoco la E porque el cohete no es parte del helicóptero. Pero sí pueden ser respuestas la B, la C y la D. La pregunta estaba en eso con los chicos, con vuestros compañeros. La pregunta era, ¿cuál podría ser la respuesta? Porque tenemos tres posibles respuestas. Es la B, profe. La B, profe. Ya. La B, profe. Para mí es C, profesor. La D dice, Gisela, Paulina dice la C. Adita, ¿para ti cuál es? La B, profe. La B. Ya despiértate, Adita, lávate la carita. Bien. Vamos acá. Vamos acá, chicos. Observen, ¿ah? Esos ejercicios van a tener siempre. Siempre van a tener, bueno, sería fácil que solo uno quede, ¿no? Pero muchas veces nos ponen de esta manera. Posibles tres, cuatro, dos posibles respuestas. Entonces, ahí tú analiza, querido estudiante, la naturaleza del par base a la avión. Recuerda que avión es un ser inerte, es un objeto creado por el hombre. ¿Correcto? Ahora, árbol y ave no son seres creados, no son objetos creados por el hombre. Son seres naturales. ¿Correcto? Tienen vida. Aquí la respuesta, chicos, sería la D. ¿Por qué, profe? Porque avión y bicicleta son objetos creados por el hombre. Yo quería decir, Timón, profe, sacaba mi mente. Sí, poco a poco. Estamos ahí, chicos. Más o menos ahí vamos viendo, ¿ya? Esa es la forma que ustedes deben desarrollar analógicas. Yo veía por el ave, ave tiene ala, por eso, profesor. Ah, sí, no hay problema, hija. Sí, por ahí. Siempre hay que ver la naturaleza. Ahora, chicos. Ahora, pero... Dime, dime, Noe. Te escucho. Explique esa parte donde usted me dice que, o sea, objetos creados por el hombre. Claro, es que el avión, así como el avión... Ojo, acá lo que manda es el par base, ¿ah? Esto es lo que manda el par base. El ala, recuerden que el ala... Les pregunto, ¿el avión sin ala podrá moverse? No. Imposible, ¿no? Es un objeto. Ahora, la bicicleta igual. La bicicleta es un objeto inventado, creado por el hombre. Y la bicicleta sin timón no puede movilizarse. ¿Correcto? Ahora, árbol y ave no son respuestas porque árbol y ave son seres vivos. Avión no es ser vivo, es ser inerte. ¿Correcto? Entonces, tengamos muy en cuenta en esa parte, ¿eh, chicos? Bien, vamos ahora con los tipos de analogías. Por lo común, queridos chicos, van a tener... Cuando ustedes van a ir a un examen de admisión, le van a preguntar por lo común, analogías horizontales. Ahora, si no te sale la horizontal, es seguro que están preguntando de tipo vertical. Vamos a ver. Dice acá, analogías horizontales, hay una relación entre palabras del par base, ¿sí? Por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo. Libro, biblioteca, es el par base. Libro, esa, biblioteca, y estos cuatro puntitos reitero, se lee como pistoles, armas, fútbol, estadio, piernas, brazo, pintura, pinacoteca. Ya. Aquí lo que ya saben ustedes, tienen que hacer es identificar el par base. La pregunta es, ¿qué relación existe entre libro y biblioteca? ¿Qué relación habrá, chicos? ¿Qué? Bibliotecas. ¿Bibliotecas? ¿Bibliotecas? Ya. ¿Qué una biblioteca se usa para guardar libros? Correcto. Correcto. Libro es un no solo, un librito. Y cuando tú tienes en tu casita un cúmulo de libros, es tu biblioteca, ¿no? Como dijo pues el compañero, biblioteca es el lugar donde se guardan los libros. ¿Correcto? Lugar donde se guardan los libros. Ahora, entonces, yo puedo hacer la lógica acá. Ojo, acá hay la relación de elemento. Libro es elemento de uno solito. Es un solo objeto. Y cuando yo encuentro en un lugar donde están cantidad de libros, ese es mi biblioteca. Y esto sería conjunto. Elemento conjunto. ¿Ya? Entonces, puedo hacer esta lógica, ¿no? La biblioteca es el lugar donde se guardan los libros. O donde se guarda el libro. ¿Las armas es el lugar donde se guarda la pistola? No, profesor. Sí. No. No. ¿Las armas no es el lugar donde se guarda la pistola? No. Descartadola. ¿El estadio es el lugar donde se guarda el fútbol? No. 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 El fútbol no es elemento. Ojo, recuerden que el elemento libro y libro y libro, cantidad, un día, oye, me compro un libro. Ya. A un año voy a tener 365 libros. Como ejemplo. Esos 365 libros, me lo guardo en un lugarcito y es una biblioteca. ¿Correcto? Entonces, fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, ¿me da un estadio? No me da estadio. ¿Correcto? Para ir entendiendo, ¿no? Vamos acá. ¿El brazo es el lugar donde se guarda la pierna? No. Vamos acá. ¿Pinacoteca es el lugar donde se guardan los cuadros de pintura? Sí, la respuesta ahí, fíjese, ahí solamente una probabilidad, nada más. ¿Pinacoteca es el lugar donde se guardan los cuadros de pintura? O sea, tú vas a un lugar de arte. Sí, ahora, ahí voy. Lugares de arte, entonces hay pintores, artistas que hacen sus cuadros de pintura, porque pintan, ¿no? Están pintando ahí. Y, pues, esa pintura no es que luego, ¿a dónde lo llevan? ¿Lo tiran al tacho? No, lo van guardando en un lugar, hace un espacio. Cuadros y cuadros de pintura. Ese lugar donde se guardan los cuadros de pintura se llama pinacoteca. No se olviden, pinacoteca. Así como biblioteca. Hay relaciones solamente a la terminación teca. Recuerden que todo lo que se guarda algo termina en teca. Terminación teca, que es de origen griego. Biblioteca, lugar donde se guardan los libros. Pinacoteca, lugar donde se guarda la pintura. Discoteca, lugar donde se almacenan música. Todo lo que es teca es donde se guarda algo, ¿correcto? Entonces ahí la respuesta es la D, ¿ya, chicos? Bien, reitero, la forma clásica, chicos, es la forma horizontal, es la clásica. Pero si no te sale la forma horizontal, es más seguro que te están preguntando la parte vertical, ¿correcto? ¿Y cómo es la vertical? Fíjense la flechita nada más. Acá en la palabra base es liebre-tortuga. Aquí la relación no va a ser en sentido horizontal, sino en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Porque si yo quiero buscar relación entre liebre y tortuga, liebre-tortuga, anos o animales, bueno, por ahí, ¿no? Por ahí queda, pero no nos va a salir. No nos va a salir. Bien, entonces fíjense acá. La relación acá sería hacia abajo. Liebre-es-a rojo-tortuga-es-a blanco. Con la B, liebre-es-a toro-tortuga-es-a segú. Con la C. No. Liebre-es-a rapidez como tortuga-es-a lentitud. O la D, liebre-es-a fidelidad como tortuga-es-a astucia. ¿Con cuál nos quedamos, chicos? La C, profe. La C, ¿por qué, profe? ¿Por qué, profesor? La C, porque no la D. ¿Saben por qué, chicos? Acá hay una relación de simbología, de simbolismo, ¿ya? Es decir, la liebre simboliza la rapidez como la tortuga simboliza la lentitud. ¿Correcto? Repito, ¿ah? La liebre simboliza la rapidez como la tortuga simboliza la lentitud. ¿Está claro, chicos? Relación de simbologías, del simbolismo. Recuerden la liebre, ¿no? La liebre, pues, es un animal muy veloz, rápido. Y saben ustedes que la tortuga, pues, es un animalito muy lento, ¿no? Entonces, ahí es simbología, ¿ya, chicos? Es como decirle, por ejemplo, el trébol, ¿qué simboliza, chicos? El trébol. ¿Tienen idea? ¿Qué simboliza el trébol? La suerte. Muy bien, la suerte, por ejemplo. El búho, ¿qué simboliza el búho? Por ejemplo, el búho simboliza la sabiduría. Repito, ¿ya? El búho simboliza la sabiduría. O sea, siempre hay objetos o animales que simbolizan algo. No todos. No así, profe. Entonces, ¿qué simboliza el lapicero? Algunos objetos o animales tienen su simbología. No todos los objetos o todos los animales tienen simbología. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos avanzando, ¿ya? Ahí sería la respuesta. La C, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el método de solucionar estos ejercicios de analogías? Primero, relación, ¿no? Es la vinculación de las palabras del par base. Es decir, tú, cuando tienes analogías, primero relaciona. ¿Qué relación existe en el par base? ¿Qué relación entre el libro o biblioteca? Ese es importante el primer paso. Segundo paso, el orden. El sentido de la ubicación del par base. Por ejemplo, aquí, el orden es, primero va el elemento, que es libro, luego el conjunto, que es biblioteca. En ese orden debe estar la respuesta. ¿Correcto? Si está al revés, suponiendo que acá hubiera sido pinacoteca y pintura, no sería respuesta. Porque el par base es el que manda. Elemento conjunto. Y respuesta también debe ser elemento conjunto. Y luego, la naturaleza. ¿No? Característica entre el par base y las alternativas. Lo que decía acá, ¿no? Ese momento está atrás. La naturaleza. Entre avión y bicicleta son objetos. Por eso es respuesta. Mientras que árbol y ave son animales, son seres vivos. No tienen la misma naturaleza. Entonces, descartamos esas probabilidades. Muy bien, chicos. Avanzamos. Vamos a ver ahora, a continuación, los tipos de analogías, ¿ya? Tipos de analogías. Vamos a ver lo más importante, las más frecuentes, que van a, seguramente, cuando ustedes van a postular, les van a preguntar. Recuerden, chicos, analogías. Si vas a un instituto o universidad, te lo van a preguntar. Para ingresar. ¿No? Para ingresar. Ya cuando estás adentro, ya no va a ser desarrollado estos temas. Entonces, tú acá ya debes asegurar tu puntito, ¿no? Es sencillo. Solamente es cuestión de practicar y relacionar. Y ojo, chicos, acá, sí, se necesita, ustedes, que tengan un alto, digamos, dominio de cultura general. ¿Quién tiene cultura general? Si no tenemos cultura general, sí, patinamos un poquito. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar términos que ni conocemos. Entonces, por ahí, sí, podemos un poquito tener dificultades. Entonces, ahí la clave es lectura, ¿no? Hay que leer siempre. Bien, por ejemplo, tenemos la primera, y que creo que es bastante clásica, este, el tema de parte todo. ¿Sí? Parte todo. Por ejemplo, el dedo es parte de la mano, ¿correcto? ¿Sí o no, chicos? Correcto, profesor. Este dedito es parte de toda la mano. Entonces, parte de todo. ¿Sí? Es como yo dijera, camisa, botón, camisa. Botón, camisa, así más o menos, ¿ya? Hay gallinas que están tomando. Sí, hay una gallinita por ahí andando. Elemento conjunto, dice, ¿no? Elemento, fíjense, elemento uno solo, no se olviden, conjunto es varios. Ejemplo acá, actor, eso no solo, ¿no? Y conjunto de actores, conjunto de actores, varios que actúan de una serie, por ejemplo, se llama elenco. Elenco, no nos olvidemos. Conjunto de actores, varias personas que, pues, actúan en una serie, no sé, película, etc. ¿Correcto? Elemento conjunto. ¿Qué más? Por ejemplo, elemento conjunto, si yo dijera, por ejemplo, a ver, elemento pez, ¿cuál es el conjunto de pez? ¿Una pecera? Les digo así, pez es uno solo, pero vamos a poner que yo soy... ¿Mar? No, no, no. Vamos a poner... Agua, por favor. Una pecera, ¿no? ¿Dónde están los peces? Suponiendo que yo soy pescador. Está por ahí cerquita. Vamos a poner que yo soy pescador. Me voy al mar, caso un pez. Pero al final del día... ¿Pescador? Dime. ¿Pescador? No. Y tengo, vamos a poner cantidad, vamos a poner mil peces al final de mi faena. Ese mil peces, ¿cómo se llama en sustantivo colectivo? Se llama cardumen. Cardumen. Sí, no se olviden. Cardumen. Así como estrés, uno solo, y conjunto de estrés se llama constelación. O también perro, uno solo, perrito. Una perrita está en celos, van a las otras, van... Varios perros, se dice jauría. Mire esa jauría. Entonces eso, eso poquito a poquito ustedes tienen que ir incorporando en su léxico, ¿no? Más o menos para darnos cuenta, ese elemento conjunto. Luego viene especie y género. Especie, por ejemplo, es trigo, ¿no? Trigo, esa especie, pertenece a los cereales, ¿correcto? Porque los cereales, que es el género, los cereales no solamente es trigo, pues puede ser centeno, cebada, arroz, etcétera, etcétera. Cogenéricos, cuando dice cogenéricos, es del mismo género. En este caso, oro y plata son metales, no metales preciosos. Seguimos acá, causa-efecto. Por ejemplo, el dolor, ¿qué causa el dolor, chicos? ¿Qué hacemos cuando nos duele algo? Malestar. Grito. Grito. Gritamos. Ay, 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 decimos, cuando el dolor es fuerte, ¿no? Grito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este, a ver, ahorita están ustedes sentaditos en su casa, escuchando la clase y de pronto sentimos un temblor? Causa temblor. ¿Efecto cuál es? Miedo. Claro, miedo, ¿no? Temblor causa miedo, pánico. Dejan sus cereales, salen corriendo. ¿Sí? Causa-efecto. Bien. Hay otro tipo de analogías que son complementarios. Por ejemplo, piedra-onda. Recuerden que la piedra se complementa con la onda. La onda, que vemos este objetito, que se utiliza sobre todo en las zonas altoandinas, cuando se hace el pastoreo, ¿no? Esta onda te va a permitir, pues, mover a tu manada, vamos a poner así, a tu manada que está a buena distancia, porque si no tu manada te gana, pues no puedes como girarlo. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Cogen la onda y meten piedra y lo hacen girar al animal, ¿no? Entonces, esa onda, para que funcione, necesita de piedra. Se complementan entre piedra y onda, se complementan mutuamente. Porque la onda sin piedra no serviría para nada. Bueno, serviría para latigar, ¿no? Bueno, castigar. ¿Qué más? Objeto-función. Fíjense, objeto, brocha. ¿Cuál es su función de la brocha? ¿Para qué sirve la brocha? Pintar. La brocha es para pintar, no es para peinarse, es para pintar. Sujeto-instrumentos. Cuando ese sujeto, chicos, siempre va a ser una persona. Sujeto es persona, ¿cierto? Sujeto, en este caso, bombero. ¿Y cuál es su instrumento de trabajo del bombero? Manguera. Manguera. Claro, pues, manguera. Es como decir, estudiante, ustedes son sujetos. Estudiante, ¿cuál es tu instrumento de trabajo? ¿Con qué vas a clase? Piscera y cuaderno. Claro. Se los va. Obvio, ¿no? Bueno, aparte de su celular, que están ahorita, también deben tener su lapicera y cuaderno. No creo que me dicen, profe, estoy escuchando mi clase echadito en mi inmueble, mirando al cielo ahí, estoy escuchando, pero nada, qué pereza para estar copiando. No, no, tienen que copiar, chicos, tienen que copiar. Ustedes cuando van a ir, terminando la secundaria, van a ir al centro superior, tienen que llevar tu cuaderno, pues, y tu lapicero, sino cómo vas a copiar, apuntar, tomar apuntes, escribir. ¿No? Es como un campesino. ¿El campesino cuál es su instrumento de trabajo? Cerramiento, machete, pala, pico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más acá tenemos de origen? Por ejemplo, la cebada, sale la... Cerveza. 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 Chelas, ¿no? La cerveza. La cerveza. Claro, ahora la cebada, dice, Ale, de... Cebada de quinoa, creo, hay de quinoa y trigo, no sé qué más. Bueno. Algo por ahí. Pero la cebada, de la cebada se procesa la cerveza. ¿Correcto? A ver, acá un poquito vamos ampliando más esta partecita. Dice, por ejemplo, acá... Ojo, ustedes son jóvenes y siempre cuando uno es joven, las palabras lo vamos a ir captando, captando, captando. Es la ventaja cuando uno es joven. Ya cuando tiene 50, 60, 70 años, ya es difícil, porque nuestra mente se pone dura y ya no quiere aprender. Por eso se recomienda, por ejemplo, bueno, si ustedes son papas, son padres, no sé, son padres, sugerencia a los niños, por ejemplo, ahora que el inglés está de boga, pues, a los niños deben aprender inglés desde lo más temprana, a temprana edad. ¿Por qué? Porque ya aprenden mucho mejor. Ya de viejito, por ejemplo, en mi edad que aprende el alemán, ya es difícil voy a aprender alemán, porque es más... No es difícil, digo, no es imposible, pero sí hay que luchar la fuerte. Entonces, acá hay unos términos que ustedes tienen que ir adaptando a su léxico, ¿no? Por ejemplo, dice el número uno, Alameda Álamo. A ver, chicos, el lugar donde viven ustedes, ¿han visto alguna vez una Alameda por ahí? Sí, profesor. ¿Y qué es el... cómo es el Alameda, hija, en tu zona, por ejemplo? ¿Qué cosa hay en esa Alameda? ¿Has visto algo? Hay árboles. Muy bien, Paulina. Observen, chicos, Alameda, Álamo. Acá la relación es conjunto-elemento. Es decir, elemento es el Álamo y el todo es la Alameda. ¿Y qué es Álamo, profe? Álamo es un árbol. Un árbol. Y conjunto de árboles que están en ese parque, vamos a poner así como un parque, ese lugar se llama Alameda. Ya, se llama Alameda. Álamo es un árbol, así como el pino o el ciprés, vamos a poner el eucalipto ahí. Es un arbolito. Pero cuando ya hay un parque y tiene varios álamos, varias plantaciones de árbol de álamo, se llama Alameda. Ya, no hay que olvidarnos de eso. Alameda. Dos, lector, lectura. Dos, relación de actuante, campo de acción. Lector. Dos, actuante, lector. Lectura, mi campo de acción. ¿Correcto? Número tres, miel dulce, dice. Miel dulce, una característica. Claro que sí. Es decir, la miel. ¿Cuál es su característica de la miel? Dulce. Claro. La miel es dulce, no hay miel salado, agrio o insípido. Es como si yo dijera limón. ¿Cuál es su característica de limón? Agrio. 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 No, agrio. Muy bien. Seguimos. Cuatro, tijera cortar. Ya saben eso. Tijera es un objeto. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la tijera? Cortar. Para cortar. La función es de cortar. Claro, para cortar. Barco, agua. Cinco. Barco, agua es objeto, que es un barquito, es un objeto. Y agua es el medio por donde se moviliza el barco. Imagínense el barco sin agua, pues no sería, no puede movilizarse, ¿no? Luego la número seis, dice trabajo, cansancio. Hay una relación de causa-efecto. Ustedes, por ejemplo, mañana lunes seguramente muchos van a trabajar, ¿no? ¿Cómo llegas a las seis de la tarde a tu casa? Cansado. Cansado. Cansado, claro. El trabajo causa cansancio. Siempre, ¿no? Creo que alguien me dice, profe, yo trabajo y no me canso. Siempre canso. Siete, Vallejo Trilce. Recuerden, Vallejo es un escritor, autor, y escribió la obra Trilce. ¿Sí? La obra Trilce. Número ocho. Balanza-justicia. Hay una relación de simbolismo. Así como hemos visto momentos atrás, les decía, algunos objetos tienen su símbolo, su simbología. La balanza siempre simboliza la justicia. Cuando ustedes van a ir a ver al Poder Judicial, ahí el juez está sentadito, ahí, haciendo, impartiendo justicia, y en su mesa vas a encontrar, hay una balancita como símbolo de justicia. ¿Sí? Bien. Seguimos. Página-libro, número nueve. Parte todo. Página es parte-libro. ¿Correcto, chicos? Página más página y página me da un libro. Y por último, diez, esta partecita, río, que es género, ucayalis especie. ¿Sí? Bien. Eso como referencia. A ver, un poquito más acá. A ver, dice, pobre y paupérrimo. Hay una relación de intensidad. A ver, un poco para que entiendan esto. Yo digo temblor, terremoto. ¿Cuál es de mayor intensidad? Terremoto. Terremoto. Claro, terremoto. Entonces, yo digo temblor de menor intensidad y terremoto de mayor intensidad. ¿Correcto? Ahora, si acá me dice pobre y paupérrimo, también hay intensidad. Te pregunto, ¿cuál es de mayor intensidad y cuál es de menor intensidad? Cuando digo mayor, ¿cuál es lo extremo? Ya no tienes ni un céntimo. Paupérrimo, paupérrimo. 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 Claro, muy bien, muy bien. Entre pobre y paupérrimo, la mayor intensidad lo tiene la palabra paupérrimo. Porque paupérrimo, bueno, pobre, pues, todavía puedes sobrevivir, ¿no? Tienes para tu pancito, para tu pesito, etcétera. Pero paupérrimo ya no tiene ni un quinto, ni un céntimo en los bolsillos. Es lo extremo de la pobreza. La relación de intensidad. Ya no te olvides, ¿ah? Querido estudiante. Pues alguien te dice, préstame plata. Dile, estoy en una situación paupérrimo. Ya listo. Te lo tapas la boca y no te va a preguntar por qué. Lo paupérrimo es no tener dinero, ya no tener nada. ¿Sí? Seguimos. Español-europeo, relación, en este caso, de inclusión. Español-europeo. Es decir, el español está dentro del continente europeo. Europeo. Número tres. Julio-agosto, una relación de contiguidad temporal. ¿Cuál es la contiguidad? Lo que le continúa. Julio-agosto. Domingo, ¿qué viene después de domingo? Lunes. No, es contiguidad, ya. Contiguidad es el que está, el que le sigue. Número cuatro, manzana-cidra. Hay una relación de insumo-producto. Es decir, de la manzana, que es el insumo, se procesa, se saca la sidra, que es el producto. ¿Sí? ¿Conocen sidra, chicos? ¿Han probado la sidra? Sí, profe, sí, profe. No, profe. Muy bien. Sí, bien. Han probado sidra, muy bien. A ver, ¿qué es profe sidra? A ver, que expliquen los que han probado. Sí, profesor, yo tampoco. ¿No han probado algunos? Bueno, la sidra es como el champán, más o menos, por ahí, algo parecido, algo parecido. Es un trago, es un trago. Pero hay una bruta que se llama sidra también. Dígame. Hay una bruta que se llama sidra también. Ah, cierto, cierto. Hay una bruta que se llama sidra también, correcto. Muy bien. Vamos con la número cinco. Abogado defender. Abogado, ya saben que es una profesión, agente, sujeto, persona. ¿Y cuál es la función del abogado? ¿Cuál es su función? Defender. Claro. Defender. Claro, pero el abogado tiene que defender, tiene que defender. Para ahí se le paga, para defender. Seguimos, número seis. Policía revolver. Una relación de agente-instrumento. Es decir, el policía es un agente, un sujeto. Y su instrumento del policía, ¿con qué anda el policía? O arma. Revolver. Revolver, pues. Un chorro. Un chorro lo le da vuelta por ahí. Seguimos. Comisario, comisaría. Número siete. Comisario. Ya saben que ese comisario es un agente, una persona. ¿Y dónde le encontramos al comisario? En la comisaría. En la comisaría. Claro, en la comisaría. En el lugar. Como yo le dijera, por ejemplo, ¿dónde le encuentro a un cirujano? Hospital. En la clínica. Ya. Sí, en el hospital, en la clínica. Pero, ¿en qué parte el cirujano trabaja? ¿En qué parte del hospital? En la sala de cirugía. En la sala de cirugía. Diga. La sala de cirugía. En la sala de cirugía, ya. Muy bien. En la sala de cirugía, correcto. Bien, seguimos. Pista vereda. Número ocho. Ojo, pista vereda es una relación también de continuidad espacial, ya aquí. Contiguidad espacial. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Después de la pista, ¿qué viene? Vereda. Claro, la vereda. Número nueve. Dispensa-despensa. Hay una relación de paronimia. Dispensa-despensa. Recuerdan que los parónimos, eso hemos hecho primer bimestre, yo me recuerdo claramente, como si fuera ayer, hablamos de homógrafas, homófanas y parónimas. Y recuerden que los parónimos eran palabras que tienen parecida escritura y parecida pronunciación, pero significados diferentes. Eso no se olviden, ¿ah? Cuando digo dispensa-despensa, se escriben parecidos, se pronuncian también parecidos, pero significado diferente. A ver, seguimos. Gordo-flaco. Relación de, número diez. Antonimia, son antónimos. ¿Antónimo de gordo? Flaco. El profesor, ya. Bien. Once, decir tu agua. Once, once. Desierto, es la carencia de agua, ¿cierto? Pero, sí. Carencia de agua. Bien. Número doce. Ameno o agradable. Una relación de, ojo acá, sinonimia. Son sinónimos. Ameno y agradable son sinónimos. Yo puedo decir, la fiesta estuvo ameno o estuvo amena. ¿Cómo puedo decir la fiesta estuvo agradable? ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. El último. Helicóptero y libélula. Hay una relación de semejanza. ¿Conocen libélula, chicos? ¿Conocen libélula? Explíquenos, profesor. Sí, yo creo que sí lo han visto, la libélula. Quizás no por su nombre, pero sí. ¿Es un insecto, crees? Ajá, es un insecto que tiene forma de helicóptero y visita y... Tiene con su alito. Ay, ay. Es como un grillo. Ah, pero grande. Pero es grandecito. Es grandecito. Es transparente. Ajá. Sí. Bueno, la libélula... Hay la creencia que si la libélula viene de tu casa, ¿por qué alguien viene de visita? Bueno, son creencias, ¿no? Pero hay esa creencia. Allá, sí, sí, profesor, que le dicen ese insecto de visita, le dicen a la libélula. Ajá, sí, es cierto. Es libélula. Es como helicóptero ese. Allá ese se llama libélula. Sí, es la famosa libélula. Ahora ya no lo voy a llamar insecto de visita, lo voy a llamar... Es una libélula. Claro, excelente. Esas cositas, poquito a poquito, vamos incrementando, incrementando, y al final nos vamos formando nuestro léxico más profundo, más amplio. Bien, chicos, a ver, aquí sí levanten la manito, ¿ya? Vamos a... Es papaguita, como dicen. Igual les voy a ir ayudando si hay algo, pero vamos con su participación. Necesito... Ay, Dios mío. Necesito poner sus notas. Tercero, tengo acá varios, no tan varios, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Así que han participado hasta ahora. A ver, voy con Adita. Adita, ¿dónde estás, Adita? A ver, ¿me vas a ayudar ya, Adita? ¿Me escuchas, Adita? Sí, profe, sí. Muy bien, hija. A ver, vamos. Adita. Adita. ¿De dónde eres, Adita, disculpa? Soy de Chiclayo, pero vivo por Arequipo. Ah, ¿te has ido a Arequipa? Sí, me trajeron en carro y ya no pude salir ya al norte. ¿Ah, sí? Pero vivo acá ya seis años ya. Ah, ¿te casaste con Arequipo? Sí. Así es el amor, así es el amor, te lleva a lugares ni que te imaginas, ¿no? Muy bien, Adita, ayúdame. Sangre, dice, es a arteria. Arteria. ¿Cómo agua es a...? Un poco para que te ubiques, Adita. Si sangre es... Sabes que la sangre circula por nuestras venas y nuestras arterias, ¿no? Sí. ¿Correcto? ¿El agua por dónde circula? ¿Cómo llega el agua a tu casa, hija? En tubería. 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 Exacto. Claro. Sí. Tubería. Por los tubos. ¿Tubería es con V o con B, chicos? A ver. V. P grande. P grande. P grande. A ver. Para el profe, V. Para mí es... Para mí es... Con B grande, profe. A ver, chicos. Eso no se olviden. Para mí esto que estoy graficando es B grande. ¿Ya? ¿Ya? Y... V con V con B de... V con B de... Recuerden, queridos muchachos, señoritas, no hay B grande ni B chica. Hay B, que es esto de acá, y... Así es, profe. Se dice... V con V... Ojo. De tubería, de tubo, es con B, ¿ah? No se olviden. V grande. V con B. V con B de la vía, no hay B. O hay... Ay, Dios. Tengo problemas con mi tecla. Bueno, de tubería, ¿ya, chicos? Para que entiendan. Entonces, ¿por qué, profe? Ustedes un poco que están ahí consternados. Si no han entendido muy bien, sería así. Sangre circula por la arteria. La arteria son pequeños tubitos en nuestro organismo, pues. Así como el agua circula por la tubería para llegar a nuestras casas, a nuestras... A los servicios higiénicos, etcétera, etcétera. Llega por la tubería, no hay otro. ¿Correcto? Ya. A ver, voy con Surma. Guay, nos gana Laura. Surma. Zapato es a pie. ¿Cómo? Sombrero es a... Surma, ¿qué pongo aquí? Cabeza. Surma. Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Surma, ¿no? Sí, profesor. ¿Surma? Sí, profesor. López, ¿cierto? Ya, hija, gracias. Sí, profesor. Gracias. Gracias, hija. Entonces, zapato es a pie. El zapato se pone en el pie, como el sombrero se pone en la cabeza. Es lógico, ¿no? A ver, voy con Egedia. Egedia. Escuchas, Egedia. Egedia. Sí, profesor. Ahora, música. Regla es a trazar. La regla sirve para trazar. ¿Cómo el lapicero sirve? ¿Para qué? Para escribir. Claro. Egedia, Figueroa. Claro que sí. No va a ser para chupar, ¿no? Regla es para trazar. Lapicero es para escribir. ¿Correcto? Ya. Muy bien, Egedia. Gracias. Paulina. Paulina, ¿me oyes? Sí, profesor. A ver, vamos. Conejo es a liebre. ¿Conoces la liebre? Paulina. La viscacha, ¿no? La viscacha. Sí, sí. Conejos también, si lo conoces. Conejos a liebre. Si conejo y liebre son animales, conejo es doméstico y liebre es silvestre. Silvestre. Son parecidos, son parecidos. Así como cojinova. Pero el liebre tiene cola, pero el conejo no tiene, mejor dicho, cola grande tiene el liebre. Ah, ok. Interesante, ya. ¿Coginova es a qué? ¿Qué lo ponemos acá? Coginova, que, ay, 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 ay. Coginova, ¿es a pescado? Ajá, pero el nombre de un pescado, hija. Coginova. ¿Qué pez te gusta a ti comer, por ejemplo? A mí bonito. Por ejemplo, ya. Coginova es a bonito. Nada más decir bonito. Porque ambos son especies de peces. ¿Correcto? Ay, ay, ay. Muy bien. Gracias, Paulina. Un rato, Paulina, Paulina Puente. Muy bien. A ver, con Noé. Noé, ayúdame con esto. ¿Playa es a playa como banco es a? Playa es a playa como banco es a? Igual y tu hijo. Mismo nomás. Banco es a banco. Profe, pero está fácil. ¿Cómo van a preguntar eso? ¿Saben por qué es esto? Acá existe, recuerden, existe homografía. Palabras homógrafas. Playa puede ser de sol, arena, agua, mar. Y otro, playa puede ser de estacionamiento. ¿Correcto? Y banco, cuando decimos para sentarse. Y banco, donde se guarda dinero. Entonces, ahí encontramos relación de homografía. A ver, voy con... Gracias, Noé. A ver, un momentito. Noé, ojera. Noé, noé. Muy bien, noé. A ver, voy con Raquel. Raquel. Profesor, buenos días. Hola, hija. Café es a taza. ¿Cómo vino es a? Copa. Copa, claro. Copa. Café se sirve en la taza, como vino se sirve en la copa. Muy bien. Copa. A ver, ¿qué más? Adita, a ver, Adita, ayúdame. Memoria es a recordar. La memoria sirve para recordar. La percepción, ¿para qué nos sirve la percepción? Percibir. ¿Y qué cosa podemos percibir? Percepción es a? Ver. La percepción es para poder ver, como función de nuestros cinco sentidos. Ver. ¿Ya? ¿Alguien más? Uno más. A ver. Toro es abramar. Ojo, bramar. Profe, ¿qué es bramar? El toro brama, ¿sí o no, chicos? Sí. Sí, sí, profe. Toro brama, el toro muje. Ah, sí. Son sonidos sonomatopeicos, ¿no? Ahora, la serpiente, ¿qué sonido emite? Cuando, cuando se moviliza por ahí. La serpiente, por ejemplo. Silba. Claro, silba. Ahí silba la serpiente, ¿correcto? Ya, silbar. A ver acá, Surma, Surma López. Profesor. Profesor es a enseñar como abogado, ¿sí? Abogado. Defender. Defender, bien, defender. Muy bien, a ver, voy con Rolly. Digo, Rolly, Rolly, necochea. Rolly. Bota, esa bota, como pollo, esa. Ojo, pero acá con Y. ¿Por qué, profe? Porque fíjate la palabra base. Bota con B y bota con V. Acá, pollo con L y pollo con Y. ¿Por qué, profe? ¿Esto qué son? ¿Recuerdan, chicos? ¿Recuerdan eso qué son? Son palabras homófanas. Porque bota puede ser de zapato, es bota. Ponte tu bota, te dicen. Y bota con V significa de sufragar. Pollo, ya conocen el pollo, ¿no? Pollo de, que van a comer hoy día, van a almorzar. Pollito. Y pollo es una apuesta. Entonces, encontramos ahí palabras homófanas. Dime, Gedia, ¿alguna pregunta, Gedia? No, profe, no. Muy bien, chicos. Agradecerles a ustedes su gentileza. Dime, hijita, ¿alguna pregunta? ¿Qué es Pollo con Y? Pollo con Y está vinculado con apuesta, apostar. Apuesta. Ok. Gracias. Muy bien, chicos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Bueno, nos encontramos ya en, espero encontrarles en cuarto año. Sí, porque ustedes ya terminan en el tercero. Dios mediante, con la voluntad de Dios, nos encontramos en el cuarto de secundaria para seguir platicando temas de comunicación. Mónica, mañana. Sí, sí, sí. Y felicidades a todos, queridos estudiantes. Cuídense mucho y que les vaya súper, súper bien. Gracias, profe. Felicidades. Felicidades a todos ustedes. Sigan adelante. Sigan estudiando. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.